Más de un cielo bañado de estrellas, y un azul en su cielo quedó, en un marco de campo y costumbres, olivar con también de su larga, el vigor reflejado en su pueblo, engrandece a la sexta región, la futanza y nuestra bandera, enriquece el futuro, remostrante del sol. Bolivar, 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 la gente estampa que invita a soñar, con las patas del vino en doblezco, toda el alma hechida por ti. Bolivar, 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 ha crecido por el bello canal, un grisón de progreso sin plan, laborioso en el agro y la bien, y girado por dos cordilleras, sincerado por el trachamuán, mil vertientes mandando en su vientre, por el bruto que va a gocezar, este valle glorioso y heroico, que a curar a la patria de ayer, se prolonga en el cerro Sistán, educando en teresa, en teresa y barán. Bolivar, 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 la gente estampa que invita a soñar, con las patas del vino en doblezco, toda el alma hechida por ti. Bolivar, 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 ha crecido por el bello canal, un grisón de progreso sin plan, laborioso en el agro y la bien, Bolivar, Bolivar, Bolivar,